Este hombre dice ser un patriota, pero odia a todos en su país. Este hombre cuenta chistes para parecer gracioso, pero solo sabe reírse de la desgracia ajena. Este hombre dice que está en contra de la corrupción, pero es un mentiroso profesional. Dijeron que con este hombre todo sería diferente, pero todo cambió para peor. Este hombre no es quien crees. En Brasil, este hombre fue elegido, y fue una pesadilla. Argentina no necesita pasar por esto. En estas elecciones no te equivoques. Argentina, decime qué se siente.